Parece que no. Nada, de hecho. Pues entonces sigamos bajando. No, 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 no. oi 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 por si me ostio oi 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 vale oi 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 pues en el mejor de los casos mañana tendríamos lo que es el almacén porque una vez que tengamos esto las pipes se llamaba pip pipes la... no son cables muchachos aunque todo Y donde están los cables Aquí hay mucha mierda Pero no cables Vale, son los últimos Vamos a gastar una cantidad De hierro mañana Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!